El Ministerio de Salud y de Protección Social, a través de la Resolución 1738 de 2022, asignó recursos por un valor superior a los 10.000 millones de pesos a 40 entidades territoriales del país, con el objetivo de poder continuar con el proceso del Certificado de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, el RLCPD. Las personas con discapacidad que quieren realizar el trámite para el certificado deben acceder a las IPS que están autorizadas por la Secretaría de Salud Departamental o Municipal. Allí podrán realizar el procedimiento para adquirir el certificado. Este trámite no tiene ningún costo para el solicitante. Por otro lado, la implementación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad es que el gobierno pueda tener esta información para implementar diversas acciones, como proyectos, lo relacionado con las políticas públicas, planeación y demás acciones para las personas con discapacidad. Si quieres más información sobre este tema, puedes ingresar a la siguiente página web. El Ministerio de Salud y Protección Social se complace en anunciar que en el pasado mes de septiembre asignamos más de 10 mil millones de pesos a 40 entidades territoriales, lo que nos permite dar continuidad a la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Esto, sin lugar a dudas, es un gran avance para esta población, pues permite y facilita el acceso a las personas con discapacidad a programas del orden nacional y territorial. Este gobierno está comprometido con la población con discapacidad. Gracias por ver el video.